No llores, dígale Pero un mes que no sale Lo bueno es que esté tranquila aquí en mi casa en medio de descanso algo La única desventaja que tengo es que me toca a mí comprar las cosas de la casa y Ana Paula no es que me ayuda mucho Estamos yendo al Mercado Libre Hola ¿Y tus lentes? ¿Dónde están tus lentes? Póntelos va Y esta niña se va toda facha para hacer su compra de mercado Así que Victoria Yerrican y ella pues Acabamos de salir de un paseo un poco extremo lo que fue el terminal de Maracay y dentro del terminal de Maracay nos encontramos a aquí en Ana Paula ¿Quién tienes ahí? Papi 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 Este Lo único que al momento de comprarla la señora bueno pero llévese la papi y llévese el marido el macho el macho y la hembra que es George y lo que no sabe ella que era el hermano y pon la mano atrás mamá pon la mano atrás pon la mano atrás pon la mano atrás pon la mano atrás eso salúdame 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 Ana Paula salúdame dime hola ¿Isabel? ¡Eso! Ana Paula Ana Paula no Ana Paula vente Ana Paula deja la niña Ana Paula Estamos viendo a la nueva reina de la casa, no, bueno, ya usted está desplazada, Ana Pablo, ¿ya? Ya usted será reina de Burger King, nada más. ¿Qué dices tú de eso, Génesis? Es la reina mayor y la reina menor es Isabel. Isabel, tu primera salida en la vida. Eso, mi amor, puro apartamento, estabas amarilla ya. Gracias.